Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy buenas tardes para vos también. Bien, muy bien, Pablo. Bueno, a ver, varias cuestiones. En primer lugar, preguntarte por los dólares financieros, que veo que tienen una leve alza en el día de hoy, quizá no le estamos prestando tanta atención. Bueno, mira, por el lado de los dólares financieros, en este momento tengo buenas noticias, en realidad, porque más allá de una alza, a ver, moderada o una baja moderada, está en un nivel estable, alto, pero estable desde hace bastante tiempo. Hoy, por ahora, cruzo los dedos, porque nunca se puede estar del todo tranquilo con el dólar. No es que generen demasiado ruido. Y atado a esto, te quiero decir también que desde que Koki Capitanich perdió las elecciones en Chaco, los mercados están contentos. ¿Tendrá esto algo que ver? Bueno, posiblemente tengan algo que ver. Y después de las últimas decisiones también en Unión por la Patria, bueno, por ese lado, no tenemos tan malas noticias. También es cierto que arrancamos desde el subsuelo. ¿Cuál es? Está bien lo que decís, arrancamos del subsuelo y eso, es importante ver de dónde venimos para saber, para poder analizar los datos con esa precisión. A ver, ¿qué es lo que se debe resolver con mayor urgencia en los próximos meses? Pablo, digo, ¿cuáles son las principales urgencias que nos esperan? Digo, en términos de vencimiento y demás cuestiones que tenga que afrontar Argentina. Mira, si hablamos en términos de meses, es el recontra larguísimo plazo, si querés, en la Argentina. Yo te puedo decir las cosas que hay que atender hoy mismo, ya mismo, hoy, mañana, pasado, de acá al viernes. Por un lado, tenés que resolver esta renegociación de algunas pautas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si bien yo veo que mucha gente ahora, naturalmente, la conversación pública giró, viró en los últimos días hacia la política, es razonable, porque desde ese lado vinieron muchas noticias. Bueno, realmente la economía no mejoró en absolutamente nada en la última semana y por eso tenemos que seguir hablando de eso. Hoy vos seguís teniendo un problema dramático con los dólares, ¿no? En la Argentina no hay dólares. Claro, es dramático y no estoy exagerando ni en una coma, Eleonora, cuando digo esto. Vos hoy no tenés, el problema no es que no tenés dólares para el que quiere proteger un poquitito su ahorro en pesos comprando dólares, no tenés dólares para importar cosas que tienen que ver directamente con la producción, no tenés dólares para importar eventualmente, ¿qué podemos decir? Nada, remedios, lo que quieras, lo que quieras. En todos lados tenés una dificultad. Si no se avanza en un acuerdo con, no se pone más de acuerdo y rápidamente el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario, bueno, esto puede llegar a recrudecer y si no se ponen de acuerdo rápido, naturalmente va a haber más presión sobre el dólar. Claro, está bien, a ver, más presión sobre el dólar y también más tabique en cuanto a las importaciones, ¿no? Yo digo, con persona con la que hables que esté trabajando en alguna empresa o algunos propios empresarios, lo primero que te dicen es necesito resolver el tema de importaciones. Exacto, bueno, pero también contémosle esto a la gente, el problema de la importación no es que vos te traés el telefonito último modelo que te encanta, el problema también es que de repente necesitas, voy a ser muy esquemático con el ejemplo, un tornillo que se hace, no sé, en Finlandia para una línea de producción en la Argentina. Y si vos no lo podés traer, esa línea de producción frena, por eso es tan importante el suministro, el abastecimiento de dólares para que siga en marcha la economía. Con lo cual, hoy te está frenando el crecimiento, te diría que te está hundiendo el crecimiento económico, entre otras cosas, por un lado tenés inflación, que es muy pero muy negativa para la economía, y por otro lado tenés escasez de divisas. Ya que mencionas el tema de inflación, en términos de inflación, digo, ¿qué vas recogiendo de lo que vas hablando en estas últimas semanas de junio? Mirá, yo veo un escenario al que hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención, y esto lo tenés que leer también en clave política, porque venimos de una inflación realmente muy alta, venimos de niveles de inflación altísimos, con lo cual tenés el riesgo de que esto se espiralice por un lado, pero también una pequeña baja en la inflación te pueden hacer creer que es justamente una inflación moderada cuando no lo es, para ser más claro. Imagínate que la inflación ahora está ronda el 8%, si llega eventualmente de acá a agosto, estoy hipotetizando un poco, de acá a agosto, al 6% nos van a decir que está bajando la inflación, y la verdad es que eventualmente si eso ocurre, se va a estar desacelerando desde niveles altísimos, es decir, yo lo que veo acá, no te sigo el minuto a minuto si querés de la inflación, lo seguimos también naturalmente, pero despeguémonos un poquitito de eso. ¿Por qué bajaría a largo plazo la inflación en la Argentina si no se está haciendo nada concretamente para que eso ocurra? Claro, está bien. Bueno, esperaremos ese dato, y un dato del cual vamos a hablar en la próxima salida, si podés Pablo, es el tema pobreza, el dato de pobreza. Atentos con eso, porque la verdad que las noticias son muy malas. Bueno, ayer se conoció el dato de pobreza de la ciudad de Buenos Aires, que es muy malo, y acá también hay que contarle a la gente esto, si te parece, la pobreza en la Argentina se mide sobre todo por ingresos, con lo cual, si vos tenés ingresos X, pero al mismo tiempo te alcanzan para comprar menos cosas porque te subió la inflación, te sube la pobreza. Por eso, cada vez que ustedes escuchen que hay más inflación, hay más pobres directamente. Es así, es así de lineal, tal cual. Pablo, nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Ahí estaremos. Pero claro que sí. Acompañándolos, ¿eh? Dale, yo te veo siempre a la tarde con Paulino. Muy bien, gracias, Pablo. Beso grande. Hasta luego. Bueno, y nos vamos a meter con el tema de Claudio, Paul Canigia y Mariana Ananis. A ver, Lourdes, contanos.